pastel más grande de puerto rico mi gente miren esto qué cosa más exagerada pastel más grande jajajaja y papá miren esto mi gente miren qué cosa más rica miren esto qué exagerada saluda mi gente me encuentro hoy en san germán estábamos grabando un vídeo para el nuevo canal de turisteo con el híbaro pero hoy el vídeo de hoy ya leyeron el título vamos a comernos un pastel gigante supuestamente mide 18 20 pulgadas que varía pero espero que me toque el de 20 pulgadas voy a beberme un poquito de cafecito antes de arrancar para allá porque tenemos que ir con energía y voy a calentar abrir el estómago con este cafecito porque un pastel de 18 pulgadas lo pedí de yuca yo hablé con la señora y me dijo que lo va a poner a hacer así que yo espero que ese pastel me quema porque si no hay papa yo lo vi y yo dije yo tengo que ir para allá a probar eso lo sirven con carne frita con ajo con de todo lo que tú quieras yo todavía no le he dicho con qué lo voy a acompañar pero eso sí ya quiero ya pedí el de yuca así que no sé si me queda completo no sé si me lo puedo comer completo no sé si sabe bueno sabe malo obviamente sé que va a saber bueno porque sí si lo hacen las manos puertorriqueña en las manos con amor va a saber bueno así que vamos para allá a ver cómo sabe el pastel gigante nos queda el lugar a una hora y 18 y nosotros cogimos lugares al lejos no te da cuenta cogiste el mío cogiste el mío el cover si hay algo así de pescada o de pesca o algo así me avisa vamos estábamos en san germán acuérdense que estábamos en san germán y este san germán hasta allá que vamos para coamo nos queda una hora y 18 así que el camino un poquito largo pero espero que valga la pena ese pastel yo espero que sí yo espero que tenga buen sazón así que vamos allá mi gente vamos a de camino rumbo a comernos el pastel más grande de puerto rico casi 2 pies 18 pulgadas mi gente así que ya mismo cuando yo creo como cuando vayamos por ponce tengo que llamar a la señora verdad porque la señora me dijo que se tala 40 minutos en hacerse así que más o menos calculamos la distancia y de ponce a coamo hay 42 minutos así que pero en lo que buscamos el lugar y todo eso pues como que cuadra cuadra así que cuando estemos en ponce voy a llamar a la señora y para ver esperemos que sepa bueno de yuca pastelito bueno vamos para el peaje porque si no cuando vaya a renovar la licencia están que linda cuando se ve verde a la gente está por y esto es como la red es bien claro que ya está por aquí el la en como la red la misma historia triste y sin final lo que nos toca ahorita cuando tengamos que bajar Es lo que nos toca ahorita, dios mío, esperemos que no haya estado con bolita cuando nos toque bajar Mira hasta donde llega, mira, mira, mira Está por aquí, se ve bien chulo, mira para allá No parece ni, no parece de película Que brutal Ya llevamos como 15 minutos de curva ya Esto es más lejos de lo que yo pensaba Tengo hambre ya Y luego comerme ese pastel, esta es curva va y curva viene Estamos aquí muchachos Mi gente nos tuvimos que parar porque de verdad que demasiadas curvas Curvas y curvas y curvas, llevamos como media hora en curva Y nos tuvimos que parar aquí, mira Estamos tan altos que aquí, aquí a Jibita Se paran y prenden el switch del sol Ahí es donde, ¿sabes que? Donde prenden el switch del sol es ahí Estamos de ahí para arriba, no hay nada Estamos en lo más alto Este, chacho Hace un frío aquí, más bueno Mira la gente, mira, mira, mira Comen pizza y, mira Tienen las porquerías ahí Acá amaron, no aprenden, no aprenden Pero nada mi gente, vamos a descansar aquí un ratito Bebimos agua, un poquito de café Y seguimos de camino para el pastel más gigante Así que esperemos que lleguemos Ya esperamos poder llegar Así que vamos allá mi gente Bueno mi gente, ya llegué al lugar Estoy aquí, ya me están preparando el pastel para entregármelo Así que vamos a probarlo Llegué y rapidito me atendieron Pedí un juguito de toronja rosada Y uno de china, jugos naturales Así que vamos a ver cómo sabe este pastel Mi gente, ya estamos más cerca de probar El pastel más grande de Puerto Rico Bueno mi gente, aquí ya tengo, mira El pastel gigante Vamos a abrirlo A ver cómo se ve esto mi gente Vamos a ver, vamos a ver Vamos por aquí rápidamente El pastel más grande de Puerto Rico Mi gente, miren esto Qué cosa más exagerada Lo pedí de yuca Ay papá, miren esto mi gente Miren esto Vamos a abrirlo con mi multiuso La cuchillita Está calientito, calientito Que se ha sacado La señora le mete Vamos a ver Aquí ya le dejo un piso Los cordones Esta cuchillita está agregando Vamos a verificar por aquí Vamos a poner la cuchillita Y vamos a darle vuelta A abrirlo A ver si es verdad Mira esto mi gente Miren esto Pastel más grande Ay papá Miren esto mi gente Miren qué cosa más rica Miren esto Qué exageración Miren esto Vamos a probarlo A ver cómo sabe Bueno mi gente Vamos a probar El pastel más grande De Puerto Rico A ver si sabe bueno A ver si sabe malo Mirenlo aquí Aquí lo tengo Vamos a meterle mano Pastelito de yuca Yo me lo como así Sin quechus Si hay quechus Le echo quechus Si no pues mira Sabe bueno Todavía no he cogido carne Pero ahora sí Que yo creo que voy a coger carne Vamos a ver Ahora tengo carne Ahora tengo carne Wow Sabe bueno Miren esto Yo creo que este pastel Tiene más de 18 pulgadas De verdad que sí Bien grande Está más bueno este pastel Está bueno Bueno Toda como para cuántas personas Da esto Si yo estoy comiendo Me lo puedo comer completo Pero como para dos personas ¿Verdad? Pero yo Yo estoy intentando Ser una mejor persona No estoy comiendo tanto ya Mira lo favorito mío La aceituna De show Está bueno ¿Verdad? Como te gusta el pastel gigante Nena Rico, rico Y fíjate No es tan finito Es ancho Se ve ancho No sé si lo puedan apreciar ahí Pero De verdad que Wow ¿Qué quieres? Pasó la prueba De verdad que pasó la prueba De verdad que pasó la prueba